Así compara Jesús a los que oyen y hacen su palabra A los que oyen y hacen su palabra los compara con eso Pero aquí hay un problema, aquí hay otro problema Y ahora están los que vienen a la iglesia Los que llegan a la iglesia Escuchan el mensaje, el mensaje se le mete por acá y se le va por acá Entonces ahí hay, Cristo dice Lleva una sonrisa al Señor por favor, no me mire tan serio Si usted me mira tan serio, usted me pone nervioso por favor Cristo dice que lo que vienen a Él Y oyen su palabra y no la hacen, la compara a un hombre Que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena Y vinieron los ríos y golpearon aquella casa Le dieron con todo aquella casa Y aquella casa cayó y fue grande su ruina Por eso es que hay cristianos dentro de las cuatro paredes del templo Que hoy están aquí, mañana están allá Porque no han sabido fundamentarse sobre la roca Esos son los que oyen la palabra y no la hacen Cristianos que vienen a la iglesia Y ustedes preguntan el otro día, ¿ves qué se habló? Aleluya, que la palabra le entra y no le hace efecto, mi hermano Mira, siempre que se predique la palabra La palabra siempre te va a confrontar Siempre me va a confrontar a mí La palabra siempre nos va a... Óyeme, si se predica la palabra y la Biblia no te confronta Hay un problema serio ¿Alguien me entendió? Si se predica la palabra y la palabra no me confronta Hay un problema Porque la palabra siempre me va a confrontar Porque nosotros siempre estamos cojeando de un pie Hello Aquí el que no camina, corre Aquí todo el mundo hace Alaba Hay gente que viene y se pone en una careta Alaba Y se visten de ángeles cuando llegan a la iglesia Lo único que les falta es dos alas Y un palo de escoba para irse volando por el cielo Alaba Esto no se trata de usted ponerse una careta Esto se trata de servirle a Dios de corazón De que cuando vengan los ríos Usted puede decir todavía mi cáncer está firme Que cuando vengan... Porque los ríos van a llenar Se van a golpear los ríos Aleluya Y esos son los cristianos que hoy ustedes ven aquí Mañana nos ven descarriados allá afuera Vamos, le queda bueno Alguien me está siguiendo en esta noche Alguien está escuchando esta palabra A alguien Dios me está ministrando Yo creo que a alguien Dios me está diciendo Que cuando venga la iglesia Tiene que poner atención a lo que Dios me está diciendo Como dice mi hermano Freddy Campos Cristiano de agua dulce ¿Sabes cuáles son los cristianos de agua dulce? Usted no le puede echar mucha agua Porque entonces se pone desabrido No lo puede pasar de azúcar Porque también se daña Pero vengan Usted me está entendiendo Que hay cristianos que hay que andar con ellos En las palmas de la mano Pastores Hay que andar con ellos Ahí, ahí Pasándole la manita Dándole su nalgadita Para que se duerma Dándole la tetera Jalaba Pondiéndole los panes Para la baja Porque si no, ellos dicen Yo no diezmo No ofrendo Y me voy a la iglesia Aleluya Esos son los cristianos Que todavía no están sobre la roca El que está sobre la roca No hay que regar con él Aleluya 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 Bendito el Señor Jesús Porque hay que fundamentar Sobre la roca Vamos a terminar Le dije que la roca Representa firmeza ¿Sabe dónde es que las abejas Fabrican la mejor miel? En la roca En la roca Donde las abejas Fabrican la mejor miel La más pura ¿Por qué ellas se suben Allá arriba en la roca? Porque ellas Entienden que en la roca Nadie puede llegar Nadie puede robarle Por eso es que hay gente Mi hermano Que está Aleluya Fabricando aquí abajito Aleluya ¿Sabe dónde es que las águilas Fabrican su nido? Es allá arriba en la roca Aleluya ¿Usted es gallina O es águila? Aleluya Yo no sé Las gallinas siempre están Comiendo pajitas Aleluya Y llevando cantazos El águila no El águila está en la roca Allá arriba Allá La biblia dice Que se rejuvenece la roca Alaba le quede bueno Aleluya Habrá alguien aquí Que está allá arriba En las alturas Las águilas Se suben en las alturas Se suben en la roca Porque desde allá Ellas pueden ver La serpiente La víbora Aleluya ¿Saben la única ave Que la serpiente Le tiene miedo Es el águila? La víbora Le tiene miedo A las águilas Porque el águila Está allá arriba Y desde allá Puede ver Todo lo que se mueve En la tierra Y ella calcula Cómo se va a llevar Su presa ¿Venó? La serpiente No puede mirar Para arriba Pero el águila Sí puede mirar Para abajo Aleluya El diablo No puede mirar Para arriba Pero tú y yo Sí podemos mirarlo Porque tenemos La vista de Jesús ¿Eres el águila O eres el águila? El águila Se rejuvenece En la roca Allá arriba Se cambia el plumaje Allá cambia el pico Allá se siente En la roca Y se pone a mirar Lo que pasa Debajo de la tierra Mientras la víbora Está buscando aquí abajo El águila Está calculando Por dónde Es que le va a dar A la víbora Y hay cristianos Que son Que están como La gallina Aquí abajo Usted y yo Estamos llamados A estar arriba Y no abajo Aleluya ¿Saben lo que Jehová le dijo Al pueblo? Ustedes serán Cabeza Y no cola Estarán arriba Y no debajo Estarán arriba